Siete meses o más para que te aprueben tu Work and Holiday Visa para ir a Australia. Como sabéis, en algunas nacionalidades podemos pedir la Work and Holiday para ir un año a viajar y a trabajar a Australia. Si cumples con los requisitos de edad, nacionalidad, nivel de inglés, soberanía económica, estudios superiores, etc., podrás solicitarla. Pero, ten en cuenta algo, actualmente los tiempos de procesamiento de las visas están muy dilatados. Es decir, que están tardando mucho en aprobar las Work and Holiday Visas. Al 90% de las personas se las están aprobando a partir del séptimo mes. Es decir, que llevan siete meses esperando con la solicitud hecha que les aprueben la visa. Si tú te quieres ir en relativamente poco tiempo, sácate esa idea de la cabeza porque esto no es ciencia cierta y no te vamos a poder asegurar si va a tardar un mes, dos meses, tres meses, siete, ocho o nueve meses. Lo mismo, si estabas en Australia con una visa de estudiante o otra visa y te tienes que salir del país para aplicar a tu primera Work and Holiday pensando que en un mes vas a volver. En cambio, ¿cuál es la diferencia en aplicar desde Australia a una visa de estudiante? Pues que directamente te van a dar una visa puente A que te permite trabajar, estudiar, te permite continuar con tu vida normal en Australia sin que salgas del país hasta que te aprueben tu visa. Si quisieras salir del país, también podrías pidiendo una visa puente B que vale 180 dólares. Lo mejor de todo es que si vienes de una COVID visa o una Work and Holiday Visa y solicitas la visa de estudiante estando ya en Australia, se te aplican las condiciones de tu anterior visa hasta que te apruebe la de estudiante. Es decir, que podrías continuar trabajando full time hasta que te aprobase la visa de estudiante. En caso de querer renovar tu visa estando en Australia o con una de estudiante, contáctanos y te ayudamos con todo.